En el hotel Suena el silencio cuando tú no estás Corazzo tu mirar El ancho mar en tu casa Hace corriendo de miradas Ya no hay necesidad Te recuerdo lo que es el mundo Ya está Canto para tomar una realidad Dame la tercera que me salvará Los duros sueños que circulan Estimulan la ciudad Dame una certeza, dame la certeza Dame la razón para confirmar En este viaje que hay una realidad No hay necesidad Lo imposible es cuando al respirar Suave olor a sal y arena y púlpura En este viaje que hay una realidad Se cae en el sol que mando en él Pero la sombra en él De tus silencios y de todo el caminado Dame la caricia que eres Álvaro Los duros sueños que circulan Estimulan la certeza, dame la sonrisa Dame la razón para cultivar En ese viaje que caminando Un momento a Youtuber Eres un sol ... Un hombre Morro Se haces Eres un lienzo Oye Un hombre Un hombre Lo Tyson No hay Un hombre No hay No hay Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre Dice ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Gracias por sus aplausos. Gracias.